Voy a buscar, personalmente, a una persona y le voy a encontrar, le voy a encontrar Voy a gastar mi dinero y mi tiempo en buscar a una persona ¿Qué ha pasao? Te juro, no te lo digo broma, en plan de verdad, en plan mafioso I can do, I can press the button man, mate Thanks guys, thank you, sorry for my friend man, I'm sorry No, no, I can't, I can't, I can't, this broke man, no, no Oh shit, oh shit Oh, nice, nice, thank you You're a life saver, man Okay, yeah, yeah Let's go Nice save, man, on my fucking new run Yeah, good, good All good, bro All good, my friend, all good Pelando la pava, you know pelando la pava Who, sorry? Pelando la pava I don't think so, man Doblando el lomo Like working hard, working hard It's like… No, I don't know Me encanta enseñarle inglés, o sea, español mal a los guiris, tío My own boss, you know, my own boss You know, you know Yados, you know Yados Shark mentality, I'm a fucking shark, bro We're English, mate Bakugans Bakugans, yeah Dale I go beat, I go beat I go beat No he visto I can play B with purple, with duo We are both chochitos, you know Tortitas, tortillas Yes Tetitas, like brothers Yeah, like brothers, yeah Tetitas means brothers I see, I see Okay, let's go I go with my tetita Tetas, tetitas, tetazas, tetorras, tetarracas, mamelungas, bakugans, gemelas You want to see my tetas? Jajajajaj Pero esta peña, tío Puta madre Eeeeh Clea, furba Te pincho Uy, se ha quemado uno, eh Uy, se ha quemado uno Uy, se ha quemado uno Hostia Ayuda Maza lo ha fallado todo 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 También, también Buah No sé, pero me dirtea mucho el CS2, tío O sea Bro, juego mejor al CS2 que al CS2, no es coña No, pero porque Va mal, va mal O sea, yo te lo digo en serio, eh Joder, tío Es que de verdad, tío Me siento mucha impotencia, bro Es que no juego, no soy tan malo, coño No, pero no es culpa tuya O sea, te lo digo completamente en serio No le peor ni una bala, tío Tenía la avería en el pecho Yo cuando juego face it, va todo fluidísimo Y juego contra peña que se dedica literalmente a eso Pero aquí es que es, va mal They are committing Need help Brother, no puedo más, tío Hostia, vaya con Joder Estabamos a jugar para adelante, tío Y pensaba que te metías conmigo Con cojones, Sergio, con cojones No, que son muy buenos, macho Tío, no puedo hacer nada Y tú and we win the next one Estás muy tilteado, Sergio Yo creo que vive así Pero es que no puedo más, brother No tengo chance de hacer nada en este juego Nada, nada Es imposible En este elo no puedo hacer nada Nada No puedo, es que no puedo hacer nada Es que no subo un pixel y me matan Y mis malas no entran, tío No puedo hacer nada Joder Tío, 11 Según cuando jugábamos, tío Un compañero no hacía cosas Aquí no es que no... Cero chance Cero Can you flash? Orange for us? Fallen flash Me flashea, Sergio, dale Me ha matado, me ha limpiado, bro Ese tío lleva chetos 100% Sí, yo también O lleva chetos o es el mejor jugador del mundo, bro A ver Te lo digo enseguida Eh... Pues parece... Pues es el mejor jugador Hostia puta ¿Maza? Voy a buscar personalmente A una persona Y le voy a encontrar Le voy a encontrar Voy a gastar mi dinero y mi tiempo En buscar a una persona ¿Qué ha pasado? Te lo juro, no te lo digo de broma, eh En plan de verdad En plan mafioso Lo voy a encontrar, este tío ¿Qué ha pasado? Lo voy a encontrar, eh Os lo juro por dios que lo voy a encontrar No lo digo de broma, eh No sé si te... ¿Maza? Pero... ¿Y él a mí no me escucha entonces? Sí, te oigo, te oigo, te oigo Ah Bueno, no sé, no sé ¿Tú me oyes? Sí, hola, hola Pero te han... Pero te han hecho de dos o algo así Te han hecho... Te han tirado la conexión Es que no sé, no escucho nada Escucho gritos Uff, qué susto A mí estas cosas me... Me dan mucho miedo, tío ¿Eh, Sergio? ¿Estás bien? Eh, no, 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 no Le voy a escribirle al portugués de mierda ese Es que no me lo paso bien, tío No puedo hacer nada En estos rangos, en este No puedo hacer nada Ahles he vuelto a mi Keep control x4 Estar en la RB Es una, es una puta mierda ¡Flashing! Ah, que está bubado Comexadme No, no lo sabía Otro para la cuenta. Sigue así, Mael. V, 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 people. Vamos atrás, atrás, atrás. Chill, chill. Go back. Le mata corriendo. No, estoy contigo, eh. Me mata él. Joder. Hay uno ahí, hay uno ahí. Otro más, creo. Vamos, vamos. I'm only close. Te flasé yo, que tengo... Voy flashing. Toma, hijo de puta. Estoy cegado. Ey, ok, ey, ey, ey. Estamos tres en banana, en verdad. Toma, gilipollas. Yo ahí con la banda él lo mataba, tío. Ahí queda. Hostia, vaya guerra ya ahí. Pues habrá que participar, ¿no? Toma. ¡Pilla! Me he quedado a 69, la gano. ¡Hostia! Go. Apareces donde me mata. Library... Es... 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 eh... Vaya puto virgolini ese pavo. Está está bien. Hey, library out, library out. La ganas. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Hostia! ¿Con ruins? Hoy ruinas, ¿eh? Ruinas uno ¿Te puedo hacer ruinas? Vale Buenana Estoy malísimo, soy una pedazo de mierda Ruinas Ruinas ¡Una polla! ¡Una polla, una polla, una polla! ¡Al bicho! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ostias! ¡Echo fue al monitor! Estará el Valorant, ¿eh? Que cambiado está el mapa de Lotus Pico medio, picando Ostias ¿Está bien? ¡Echo! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Es que ni el Valorant, tío! ¡Te muestran corriendo! A ver, que sé que aquí en verdad El tío Safari hoy me ha pegado la bala ¿I flash sideways flashing? Es que ni lo ves Me había fumado la flash en verdad ¡Pero es que tío! Estamos en la cámara de Rambo Mira, mira esta Cosa Tú no tienes vergüenza ni la conoces ¡Nice! ¡Nice! ¡Cierra, cierra! ¡Boomba! Pima, 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 pima Pima, pima, pima ¡Vamos! ¡Short! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Tío, el BRZ ese! Es que qué hijo… Tío, me ha dado un susto Casi me pego un infarto Oye, que de logro me han dado Más pollos masacrados Soy un mierdas Más pollos masacrados En una partida En una partida me dan el rago Me podrían haber dado el clasher La ganamos ¿Jugamos otra y la ganamos, Sergio? Venga, dale